Chao, venis, chao, venis, chao, chao, chao En fin, ya veis ¿no? Es lo que pasa en Londres Pues muy buenas a todos y a todas, ser bienvenidos a un nuevo vlog Día 44 de cuarentena aquí en Londres Y hoy es sábado así que hoy no trabajo tanto Pero he dado ya una clase por Skype Y estoy, bueno, sesión limpieza es lo que toca hoy Soy tan tonto a veces, que es que... En fin, no tengo en cuenta ciertas cosas Ayer lavais la ropa, pero no me di cuenta que en el pantalón En uno de los pantalones había un pañuelo que me dejé metido ¿Cuál es la consecuencia? Pues esta Que todo lleno de papelillos blancos Como podéis ver Porque no se me ocurrió otra cosa Que no sacarlo Así que aprovechando que voy a limpiar la habitación Voy a recoger este desastre porque vaya tela No sé tío, yo a veces no pienso En fin, aprovechando también Que estoy haciendo limpieza He dejado renderizando el vídeo Está por aquí, está renderizando el vlog Del día anterior Y nada, hoy lo mismo llevo de paseo Porque ya se ha acabado la lluvia Hoy hace sol Y lo mismo nos damos una vuelta por el parque, no lo sé Pero bueno, de momento voy a limpiar Voy a aspirar esto y ya está, sigo contando Por cierto, miedo me da hoy España Porque se han levantado ciertas restricciones Y a partir de hoy ya se puede salir a hacer deporte O a pasear en determinadas horas Durante una hora, si no me equivoco Y a menos de un kilómetro de casa Vamos a ver si no hay las imágenes que hemos visto días atrás Cuando salieron los niños a la calle Las imágenes de irresponsabilidad Yo espero que la gente se comporte Porque básicamente esto Si no lo hacemos bien, si no nos comportamos Hará que volvamos atrás en las medidas de confinamiento Y esto yo creo que no nos gusta a nadie Así que espero que la gente se comporte Aquí en Reino Unido Desde el primer momento, como ya sabéis Se pueda salir a hacer deporte Desde el día uno de confinamiento Y la gente al principio petaba los parques Así que espero que las imágenes no se repitan en España Pero os digo yo que tengo poca esperanza Aunque de momento lo que he visto esta mañana Es que todo transcurre en el mal Así que esperamos y confiamos en el sentido común del personal Oye, pues paseíto, paseíto Vamos a salir Como os dije esta mañana Me voy a dar una vuelta Son las 7 de la tarde Es una hora perfecta Hace una temperatura deliciosa Para ir únicamente con una chaquetita de maga corta Y nada, voy a ir al parque al que fui el otro día Porque realmente necesitaba estirar las piernas Es sábado Los sábados estoy menos ocupado Con lo cual más tiempo sin hacer nada en casa Así que vamos a aprovechar bien Se está de maravilla Ya ha sido un día horrible realmente Pero es que hoy ya hemos vuelto a un poco a este ambiente primaveral Hace un poquito de fresco Pero es esa temperatura rica con la que apetece estar en la calle Hoy os quiero hablar un poco de por qué llevo bien esta cuarentena Porque sé de muchas personas que llevan la misma cantidad de días o más Y están ya que se mueren, que se suben por las paredes No es mi caso Yo obviamente tengo muchas ganas de poder recuperar una vida ciertamente normal Poder volver a ir a los parques Visitar Londres Poder viajar Ver a mi familia Pero hasta cierto punto La verdad que lo llevo bastante bien Y no me está costando mucho Bueno, la gente que hay aquí Ahora os sigo hablando Diga hola chicos Diga hola Eso es para el canal de YouTube de España ¿Es español? Sí Espero que se pongan en el canal de España ¿Es español? ¡Es español! ¡Es español! ¡Es español! ¡Es español! En fin, ya veis ¿no? Es lo que pasa en Londres He salido de doblar a la esquina y ya te encuentras con algo Es lo que os decía de que echaba de menos poder pasear por Londres Pero en fin, ahora os sigo contando En fin, lo que os iba contando antes de que me interrumpieran estos personajes Es que sí, voy llevando bien la cuarentena Pero esto no es por casualidad creo yo Mira, ha llegado un momento que Vivir aquí en Londres durante ya casi tres años Me ha permitido conocerme bien a mí mismo La verdad que eso se lo agradezco también a esta ciudad Pero sobre todo, yo desde siempre He sido alguien al que le gusta mucho la soledad Le gusta pasar momentos en solitario Eso no significa que no me guste la gente Simplemente quiero cada día momentos para mí Y eso me ha hecho que estar encerrado en casa solo Solo entre comillas Con muchos momentos para mí y demás No me haya hecho volverme loco Porque realmente desde que vivo en esta ciudad Voy a muchos sitios solo Me voy a tomar café solo Viajo solo Así que esto me ha permitido estar este tiempo Sin volverme absolutamente loco La gente que constantemente necesita el contacto físico con gente El contacto social es algo bueno Son habilidades sociales Pero llega un momento en que Puede ser un hándicap Sobre todo si no eres capaz de tener esa soledad Así que es importante Vivir esta soledad Porque nos permite enfrentarnos a todo Nos permite enfrentarnos a nosotros mismos A las cosas buenas que tenemos A las cosas malas A los fantasmas A las cosas a las que le tenemos miedo Porque nadie mejor que nosotros Nos va a poder ayudar Porque somos los que mejores nos conocemos al final Pero claro hay que dedicar tiempo a poder conocernos Así que yo entiendo que desde pequeño Siempre se nos enseña a estar con gente A socializar A tener amigos Pareja Etcétera Porque claro La mayoría de gente no nos enseña eso Porque ellos mismos no están preparados Para estar solos Y enfrentarse a toda la parte mala Que tenemos cada uno de nosotros Y eso es duro Cada uno nos damos cuenta De nuestra mierda Por así decirlo Cuando estamos en silencio Cuando estamos en soledad Y cuando no nos queda otra que pensar Y no tenemos a nadie con quien hablar Y que nos callen un poco los pensamientos Así que estar solo No tiene ningún tipo de problema Es necesario buscarnos estos momentos Y yo creo que es bastante importante Porque yo creo que seremos mejores personas Y apreciaremos después más Estar con gente Y podremos saber Qué es lo que nos gusta realmente en nuestra vida Porque claro Hemos pasado tiempo conociéndonos a nosotros mismos Y eso yo creo que es bastante útil Oye Pues bueno Ya estamos aquí en el parque Vamos al lío Hoy al contrario que el otro día No sé si lo recordaréis Ese día tan maravilloso De veintitantos grados Veinticinco No hay casi casi nadie El tiempo Obviamente influye mucho En que la gente salga de casa o no Eso es muy obvio Pero en ciudades como Londres Mucho más Así que bueno Hoy podréis disfrutar un poco más De este parque Yo solito Entre comillas Respecto a lo que os decía antes Yo también que soy una persona Un poco rara en ese aspecto Y tengo momentos Yo no sé si os pasa a vosotros Pero tengo momentos En que me cansa la gente No me malinterpretéis Pero es simplemente Esos momentos en los que están con gente Llámese fiesta Reunión Con la familia Lo que sea Y dices Me apetece irme a hacer algo yo solito Tranquilo Y no estar con gente Y eso bueno A mí me facilita el hecho De querer estar solo Pero yo creo que es simplemente Por mi personalidad De que la gente A veces me altera O yo no sé Yo no sé qué es así Yo antes pensaba Que eso era raro Que era extraño Que no debería ser así Pero con el tiempo Te das cuenta De que no pasa nada De que simplemente Pues una forma de Una forma de ser Y al final encuentras A personas que son como tú Y que les pasa este mismo Iba a decir problema Pero les pasa esto mismo ¿Vale? Es una forma simplemente de ser Así que bueno Si os pasas No sois los raritos No sois los raritos Simplemente es una forma Tan válida como otra Por cierto Aprovechando que estamos en un parque Os voy a comentar datos Sobre parques de Londres Me gusta mucho comentar Cositas de esta ciudad Porque realmente Tiene muchas cosas interesantes El 47% de Londres Está cubierta por zonas verdes Si os imaginaros Casi la mitad Del territorio que tiene Londres Son zonas verdes Y eso está genial Porque imaginaos La cantidad de naturaleza Que tenemos Y se nota Se nota Se nota Y sobre todo Si la comparas Con ciudades como Madrid Barcelona Sevilla Que tienen grandes parques Por ejemplo Madrid tiene el Retiro Barcelona tiene el Parkwell Sevilla tiene el Parque María Luisa Pero son parques infinitamente Más pequeños Y luego no tienen Otros parques homólogos Digamos O de similar tamaño Para otros barrios Y otras zonas Tienes que irte normalmente Al centro En Sevilla Al menos pasa Que es la ciudad Que más conozco en España Y aquí en Londres En cada barrio Prácticamente tienes Dos, tres, cuatro Parques grandes Como este Que habéis visto Que es gigante Pero ni mucho menos De lo más grande Si puedes ver El final del parque Es que es pequeñito Si no Como en otros No ves ni el final Ni nada Es que vas a tener Que andar mucho Para cruzártelo Y si os tuvieras Que comentar Mis parques favoritos De Londres Mis tres parques favoritos Pues Yo en el número tres Pondría Pondría Regens Park Posiblemente ¿Vale? Porque me parece Un parque Es muy conocido ¿Vale? No tantísimo Como Hyde Park Pero es un parque Que es muy grande Tiene mucho que ver Está cerca de Camden Town Con lo cual Pues mola bastante En segundo lugar Pondría Hampstead Heath O Heath O como se pronuncie Hampstead Valle Hampstead Park Es un parque En el barrio En el barrio más bonito De Londres En mi opinión Como es Hampstead Y es un parque Increíble Muy bonito En otoño Es un escándalo Y luego está comunicado Con otro parque Que tiene un palacio Abandonado Ya iremos a grabarlo Aunque creo que ya fui Lo enseñé Pero bueno Ya iré cuando acabe Todo esto Y en primer lugar Pondría seguramente Richmond Park Porque es el más grande De todo De hecho es la reserva Natural urbana Más grande de Europa Imaginaros Y sobre todo Es un parque En el que literalmente Te puedes olvidar Que estás en una ciudad Se tarda Pues Desde ir al centro Hasta salir Yo he contado Casi una hora andando O sea Es muy grande ¿Vale? Y de hecho Si buscáis Richmond Park En Google Maps Vais a ver Todo lo que ocupa Y en ese parque Incluso podéis ver ciervos En depende De qué temporada Del año Y es absolutamente increíble También tiene un jardín botánico Que se puede ver De forma gratuita Tienen dos lagos Espectaculares En fin Si os gustan los parques En Londres Es vuestra ciudad Y es una de las cosas Que más estoy echando de menos Esta cuarentena Bueno vamos a irnos ya Para casa Después de haber estado un rato Uff Que bien me ha sentado Estar aquí solo Sentado tranquilito No me he traído ni el móvil Es importante Que si salís una hora No lleváis el móvil Que estamos todo el día en casa Conectados a la tecnología Si ya éramos unos freaks Unos junkies tecnológicos Ahora mucho más Porque estamos en casa Yo lo reconozco Que paso demasiado tiempo Ahora en cuarentena Con el teléfono Así que no viene más Desconectar una hora Vamos para casita Y casi casi Que acaba el vlog Mirad 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 Se va por ahí Estos pájaros Claro la naturaleza Está a sus anchas Como no hay humanos En fin Vamos a irla para casa ya ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Bien Saluda aquí a la gente Que hace mucho que no te ven Hola ¿Qué tal has comprado nuevo? A ver Enséñame Este mouse ¿Y? Esto El mousepad Sí Y también voy a coger Un teclado nuevo Muy bien Hoy te voy a dejar Que despidas tú el vídeo Vale Así que ¿Qué tienen que hacer Si les ha gustado el vídeo? Suscribirse Vale ¿Y dónde te voy a dejar El icono de suscripción? ¿Qué? ¿En qué sitio te voy a dejar Lo de suscribirte? Aquí o aquí Aquí o abajo Bueno da igual Por ahí ¿No? Y te dejaré otro vídeo ¿Dónde? Aquí Vale Puede ser Yo dejaría uno aquí Y otro aquí Pero está ok ¿Vale? ¿Algo más? ¿Algún consejo más? No Pues venga Despide el vídeo Y me cortas la cámara Peace ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.